Bienvenidos, yo soy Michael Anzola, paparazzi del deporte. Comienza una nueva edición del único programa en el que las estrellas deportivas son los protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Hoy en Paparazzi del Deporte, venezolanos plus marquistas. Instagram le da la bienvenida a un rey. La NBA revoluciona al mercadeo deportivo. Y tenemos el ranking de las camisetas más valiosas del deporte. Continúa el camino a Río 2016. Y más futbolistas en la mira del fisco. Comienzo esta edición recordándoles que les espero en redes sociales con arroba, Michael Anzola, en Twitter y en Instagram. Recuerden que allí la interacción es permanente y en tiempo real. Ya les estaré leyendo. Y comenzamos con los temas del día. El primero de ellos tiene que ver con los venezolanos que dejan marca en el deporte. Como es el caso del rey Félix Hernández, quien no deja de hacer méritos para recibir ese nombre apelativo. Y es que desde el sábado 23 de abril es el rey de los ponches en la historia de los marineros de Seattle al superar los 2,162 guillotinados de Randy Johnson. En esa fecha estuvo 7 innings en la lomita, permitió 5 hits, 3 carreras limpias y 4 ponches que lo llevaron a superar el que fue el récord hasta ese momento. El criollo rebasó este registro ante los angelinos de Los Ángeles. De esta forma, el venezolano Félix Hernández sigue haciendo historia en su carrera en las grandes ligas. Recientemente hablábamos de Félix Hernández cuando hicimos el programa especial del opening day en las grandes ligas. Los marineros firmaron en 2013 una extensión de contrato con el rey por 7 años y 175 millones de dólares. En el que fue en ese momento el pacto más valioso firmado por un lanzador en grandes ligas. Se mantiene como el lanzador mejor pagado en las filas de los marineros de Seattle y con el segundo contrato más valioso de esa franquicia. Y es el segundo venezolano mejor pagado actualmente en grandes ligas. Y pasamos a otro número 1, o mejor dicho, una número 1 venezolana en el deporte. Pues la vinotinto sub-17 Verónica Herrera consiguió inscribir su nombre en el libro Guinness de los Récords como la jugadora de menor edad en disputar una Copa Libertadores femenina. Esto ocurrió en el año 2012 cuando Herrera jugó el torneo continental con el Caracas Football Club en un partido disputado en Brasil contra Nacional de Uruguay, donde las chicas del Caracas se impusieron 2 a 0. Para ese momento Herrera tenía apenas 12 años, 10 meses y 8 días cuando vio acción en el partido y de esa forma dejó su nombre plasmado en la historia de este torneo. Este hecho se dio el 27 de noviembre de 2012. Tras cumplir ciertos requisitos, la organización Récord Guinness validó la información y otorgó dicho reconocimiento a la defensora de la vinotinto. Y pasamos a otra información. Seguimos en este camino a Río 2016 con todas las noticias que tienen como protagonista a la máxima cita deportiva que se realizará el venidero mes de agosto en Brasil. Ya faltan menos de 100 días y son más de 50 atletas venezolanos que dirán presente en Río 2016. Y en cuanto a la permanencia de los atletas en la ciudad de los Juegos Olímpicos, uno de los principales funcionarios de seguridad de los Juegos de Río 2016 dijo que las autoridades tendrán que tomar medidas adicionales para custodiar a los atletas que decidan alojarse afuera de la Villa Olímpica, como es el caso de Rafael Nadal, quien se quedará en la casa de un amigo. Andrés Rodríguez, el responsable de la seguridad de los eventos especiales de Brasil, sostuvo que además de Nadal, también podrían requerir medidas adicionales varios golfistas que se alojarán por su cuenta y no en la Villa Olímpica. Este no es el caso de los venezolanos. De hecho, recientemente mostramos las imágenes de la inspección que realizó el Comité Olímpico Venezolano a la Villa Olímpica para conocer el lugar y las condiciones en las que se van a hospedar los atletas venezolanos clasificados a Río 2016. Y por cierto, en el mismo tema de Brasil, quiero comentarles que el Rey Pelé ha sido noticia recientemente por abrir una cuenta en Instagram que en muy pocas horas ganó miles de seguidores. Quizá esta decisión de abrir la cuenta en la popular red social de fotografías no es algo fortuito y probablemente está muy vinculado con Río 2016, ya que esto es, en definitiva, una oportunidad de negocios para Pelé. De hecho, cabe recordar que en la pasada edición de este programa tuvimos el ranking de los deportistas retirados con mejores ingresos y en esta ocasión no vimos el nombre de Edson Arantes Donascimento. El nombre de él no figuró en los primeros lugares, aunque en el ranking del año anterior sí estuvo en el puesto 9 con 16 millones de dólares en ingresos durante el año 2014. La Copa del Mundo de Brasil en 2014 le convirtió en el objetivo de grandes marcas que querían tenerle de su lado y eso se tradujo en ingresos millonarios. En el ranking de este año, Pelé descendió a algunas posiciones con ingresos de apenas 14 millones de dólares que lo ubicaron fuera del top 10. Bueno, son 14 millones de dólares durante 2015, nada despreciables, pues a pesar de haberse retirado en 1977, a este brasileño aún sigue rindiéndole frutos su carrera deportiva. Y los Juegos Olímpicos de este año seguro le darán un nuevo impulso a las cuentas y a la marca de Pelé. También hay que mencionar que la cirugía de cadera a la que debió someterse el año pasado hizo que desacelerara su apretada agenda internacional durante el año 2015, aunque sigue manteniéndose como un rockstar donde quiera que va. De hecho, el pasado mes de octubre estuvo de visita en la India, la primera que hacía desde el año 1977 y fue recibido por 5.000 personas en el aeropuerto. En cuanto a los ingresos, seguramente capitalizará muy bien este año la organización de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, por lo que es probable que en 2017 vuelva a escalar posiciones en el mencionado ranking de los deportistas retirados mejor pagados del mundo. Y es por ello que les decía que quizá no sea fortuita la apertura de esa cuenta en Instagram, ya que quizá sea parte del plan y ya está preparando la artillería para llegar a todos los seguidores con todas las marcas que le apoyan, que no dudarán en hacerlo con los números que dejaron sus primeras publicaciones. Vamos a tomar en cuenta esta primera que es la que tenemos en pantalla, su primera imagen en Instagram publicada desde Nueva York. Ya esa imagen tiene más de 100.000 me gusta, así como también ha recibido más de 7.000 comentarios. También en cuestión de horas, el perfil de Pelé sumó seguidores aceleradamente y la última vez que lo chequeamos ya estaba cerca de los 200.000 seguidores. Es así como el Rey se une a esta red social en este año olímpico que tiene como sede a su Brasil natal. Y lo hace por todo lo alto. Y con estas notas de actualidad llega el momento de realizar la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más informaciones, más temas de actualidad extradeportiva, específicamente de mercadeo deportivo, porque la publicidad llega a las camisetas de la NBA. Les cuento los detalles al regreso. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. Les recuerdo que la invitación a interactuar por redes sociales es permanente. Allí les espero con arroba Miquel Anzola en Twitter y en Instagram. Y avanzamos con otro de los temas del día. Hay una noticia que tiene que ver con mercadeo deportivo que ha estado rondando en el ambiente durante largo tiempo y es acerca de la posibilidad de que hubiese publicidad en las camisetas de la NBA. Finalmente llegó ese anuncio y vamos a revisar cuáles son los detalles o el alcance de esta nueva medida que estará en vigencia a partir de la temporada 2017-2018. Pero hay que aclarar que se trata de un programa piloto que se desarrollará entre 2017 y 2020 y que permitirá que por primera vez en la historia los uniformes de las principales ligas estadounidenses lleven publicidad más allá del logo de la franquicia. Las otras ligas profesionales como la NFL, que es la del fútbol americano, las grandes ligas y la liga de hockey sobre hielo en Estados Unidos no llevan anuncios en sus uniformes y no tienen previsto hacerlo. Al menos eso es lo que se cree. Los 30 equipos de la NBA serán responsables de la venta del patrocinio de sus camisetas y los parches que llevarán en la publicidad medirán aproximadamente 6,3 centímetros por lado. Estarán situados en la zona superior izquierda de la parte frontal de las camisetas y cada equipo podrá negociar con su propio anunciante y podrá vender las camisetas con anuncios en sus propias tiendas. La NBA, en cambio, no las comercializará a través de sus canales de ventas. El comisionado de la NBA, Adam Silver, fundamentó esta decisión en que siempre están pensando en formas innovadoras para que la NBA pueda seguir siendo competitiva en un mercado global. Así que tocará esperar por los resultados de esta prueba de tres años. Aunque esto ha generado reacciones de todo tipo en Estados Unidos, desde los promotores hasta los detractores que abogan por la pureza de las camisetas totalmente impolutas, libres de publicidad, Esto es algo muy común en el deporte europeo. Por ejemplo, están los clubes con sus camisetas que tienen marcas distintas que le patrocinan y eso tiene un costo. De hecho, hasta hay un ranking de las camisetas mejor pagadas en el fútbol europeo. Aprovechemos este momento para echar un vistazo, un vistazo muy rápido a cuáles son esas cinco camisetas del fútbol europeo que tienen más valor por la publicidad que lucen en ellas. En quinta posición se encuentra Liverpool. El fabricante americano Warrior paga unos 31 millones de euros a este equipo inglés. Su patrocinador, la empresa de servicios bancarios Standard Shetred, paga actualmente al club 31 millones de euros por temporada. El total, 62 millones de euros, que es el costo de esta camiseta. En el puesto 4 está el Barcelona y el Madrid en el tercer lugar. El Barça y el Real Madrid presentan cifras muy similares. El Barça recibe 34 millones de euros de Qatar Airways, mientras que Emirates paga 30 millones al Real Madrid. El proveedor de uniformes le paga 32 millones de euros al Barcelona, con lo que el valor de la camiseta del Barça asciende a 66 millones de euros y así se ubica en el cuarto lugar de este ranking. Muy cerca está el Real Madrid en tercera posición con un valor de 70 millones de euros. Recibe 40 millones de euros de parte del fabricante alemán de sus uniformes, que se suman a los ya mencionados 30 millones que desembolsa Emirates. Rápidamente llegamos al puesto 2. Allí está el Chelsea, que esta temporada estrenó patrocinador que le paga el doble de lo que le pagaba el anterior. La empresa coreana Samsung pagaba al club de Stamford Bridge entre 25 y 30 millones de euros por aparecer en su camiseta. Ahora la marca japonesa de neumáticos Yokohama ofreció 53 millones de euros por ese mismo espacio. Sumados a los 30 millones de euros que les da Adidas, la camiseta del Chelsea está valorada en 91 millones de euros. El Manchester United tiene la camiseta más cara de Europa en esta temporada. Los diablos rojos han sabido negociar cada centímetro de su indumentaria. El año pasado consiguieron un nuevo patrocinador y un acuerdo de grandes magnitudes con el fabricante alemán Adidas que paga 94 millones de euros y Chevrolet le paga al club 70 millones de euros por estar en esa camiseta. Por encima de los 25 millones que pagaba la aseguradora británica Aeon. Así el valor de la camiseta al sumar lo que paga el fabricante más el patrocinador este asciende a nada menos que 164 millones de euros y el Manchester United así se ubica en el primer lugar con la camiseta más cara en el fútbol europeo. Así las cosas entonces estaremos atentos a las negociaciones que realicen cada uno de los equipos de la NBA para vender su publicidad. Entonces ya en un par de años tendremos el ranking de las camisetas más valiosas del baloncesto profesional estadounidense. Amigos y ya es momento de realizar la segunda pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más temas de actualidad. de actualidad extradeportiva Algunos deportistas por ser una especie de maquinita de hacer dinero están siempre bajo la lupa de las autoridades fiscales y un nuevo nombre se suma a esos que ya están bajo la mira de Hacienda en España. Los agentes del fisco español detienen la mira sobre el futbolista brasileño Adriano Correia por supuestamente evadir unos 700 mil euros en impuestos luego de su traspaso del Sevilla al Barcelona en 2010. Según informa el diario El País el jugador cedió sus derechos de imagen valorados en 2 millones de euros a una empresa de Madeira en Portugal que sería una empresa fantasma a través de la cual Adriano habría evitado pagar impuestos en 2011 y 2012. En octubre del año pasado la agencia tributaria concluyó que el brasileño había cometido fraude y trasladó el expediente a la Fiscalía de Barcelona. De esta forma Adriano Correia se une así a los argentinos Javier Mascherano y Lionel Messi que están envueltos en procesos similares. En el caso de Mascherano él fue condenado en enero a un año de cárcel conmutado por una multa después de aceptar la acusación de haber defraudado 1,5 millones de euros. El defensa argentino quien no reclamó ninguna inocencia argumentó que el fraude se llevó a cabo sin su conocimiento algo que podría ocurrir también en el caso de Adriano. El caso de Messi está aún en veremos pues será para finales de este mes de mayo cuando deba comparecer ante el juzgado donde se ventilará su caso en el que está imputado junto a su padre Jorge Messi. El pasado lunes 2 de mayo el Leicester City se hizo con el título de la Premier League contra todo pronóstico algo impensable al inicio de esta temporada en el fútbol inglés ya que se trataba de un equipo en el que nadie creía estuvo al borde del descenso al final de la temporada 2014-2015 un plantel conformado por un puñado de jugadores rechazados por otros clubes al principio al principio de la temporada en las casas de apuestas las probabilidades de que este equipo ganara la Premier League eran de 5000 a 1 a falta de dos fechas Leicester consiguió su primer título en primera división en sus 132 años de historia y se convirtió en el club sensación de Inglaterra lo cual se hizo sentir en las redes sociales al convertirse en tendencia en todo el mundo la victoria de Leicester hizo que aumentara en 86% el uso promedio de Twitter en el Reino Unido la página Twitter Data compartió un gráfico en el que muestra cómo se comenzó a hablar cada vez más de los zorros a medida que iban sorprendiendo con los resultados y ya se avizoraba la posibilidad de que ganaran la Premier desde casi cero tweets o menciones en agosto de 2015 hasta un pico de unos 150 mil tweets en febrero de 2016 el gráfico muestra varios momentos claves desde que el equipo tomó el primer lugar y desde entonces no se dejó de hablar de ellos en cuanto a las finanzas el Leicester pagó el equivalente a unos 100 millones de euros por el equipo completo 400 millones menos de lo que ha gastado el Manchester City y es de esta forma el equipo más barato que ha ganado la liga más valiosa del mundo bueno amigos y con estas notas de actualidad llegamos al final de esta edición de Paparazzi el Deporte el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas pero por su acción fuera del campo de juego sigamos en contacto a través de las redes sociales con arroba Mikel Anzola en Twitter y en Instagram y por aquí por esta pantalla nuestra próxima cita es el domingo a las 3 y 30 de la tarde cuando estaré de vuelta con más temas de actualidad extradeportiva con lo que hacen las estrellas del deporte cuando están fuera del campo de juego así me despido yo soy Mikel Anzola Paparazzi del Deporte hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.